Están haciendo oficiones de lucha libre clandestina, entonces vamos a investigar quién es para deslindar responsabilidades. Sí, bien lo comenta, en cuanto a este tema de la pandemia, una industria que ha sido muy afectada, siendo algo de lo del entretenimiento que abarca la lucha libre, pero bueno, dada esta situación, muchos luchadores buscan de cierta manera el obtener ingresos y debido a esto quizá también se preste que haya este tipo de funciones, funciones clandestinas. Pues sí, pero lo que pasa es, yo como luchador te lo digo, si yo llevo mi prueba COVID y lucho, pues, y si no tengo tanto contacto con el público, pues, creo que me puedo sentir seguro, pero si yo no llevo una prueba y mis compañeros tampoco llevan una prueba, este, ¿cómo sabemos si están mal, no? Ahorita tú sabes que se han muerto muchos compañeros, más de 100 luchadores, ¿cuántos van más o menos, amigo? Más de 220, son 220 o algo así. ¿Como 220? Fíjate, yo no me carencio de tantos, que van más de 200 luchadores, ¿crees que esto es, vale la pena ir a arriesgar tu vida por nada y arriesgar la vida de tus familiares? Ajá, no, no. Así está la situación. Sí, de otra manera también, bueno, hemos visto que aquí varios luchadores también, como la talla aquí de usted de Fantasma, se han unido, de hecho hace poco hubo entrega de despensas a los luchadores que los necesitaban, ¿no? Sí, 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 aquí yo como luchador, como compañero que sé cuáles son las necesidades de nosotros, que si luchamos comemos, si no luchamos no comemos, los que no tenemos otra entrada. Oye, pues, se entregaron 1,500 despensas, se entregaron 3,000 pesos de apoyo, ahorita se les ayudó con el apoyo de 25,000 pesos a 250 luchadores de aquí y 380 del Estado de México. Y ahorita estamos por esperar, ahorita estamos por que nos hablen para recibir 2,300, 2,500 pesos más de otro apoyo que nos van a dar a 306 luchadores. Ok, ok. Entonces, ¿se va a seguir trabajando en este tema para apoyar a todos? Que se pueda, pero yo te voy a decir una cosa, este, y luego que, este, cuando pasa, ¿qué pasó, mi chavo? Gracias. 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 USCOVID. Muy bien. Pues muchísimas gracias, fantasma, y pues, echarle ganas. Adelante. Gracias a ustedes. Gracias a ti por preocuparse por este, pues por el grano de chist y como ¿no? Muchas gracias. Gracias por ver el video.